Continúan las manifestaciones de rechazo por el asesinato de tres geólogos de la empresa Continental Gold. El hecho prende alarmas frente a los riesgos de ejercer minería formal en la región y el poder que toman los que buscan continuar con esta práctica de manera ilegal. Mayor control y seguridad es lo que piden trabajadores del gremio. Rechazo. Ese es el sentimiento que embarca la industria minera tras el ataque que dejó tres geólogos muertos, tres heridos y uno desaparecido en Yarumal. Rechazamos enfáticamente los hechos de violencia generados contra nuestros compañeros mineros. Creemos que Colombia no puede retroceder mil milímetros en la guerra contra la minería criminal. La minería criminal y esos actos demenciales que están acabando con nuestras personas, con nuestras vidas y por lo tanto condenamos estos hechos con toda la fuerza. El hecho es ator alerta sobre la problemática a la que se enfrenta la minería formal. Efectivamente hay una confrontación con una cantidad de minería ilegal, no formalizada, unos manejados por grupos armados ilegales que tienen como objetivo golpear la minería legal. Está produciendo trabajo, está produciendo riqueza. Las consecuencias pueden continuar. Lo peor que puede pasar es que esto indudablemente va a incidir mucho en la legalización de la minería, en la labor que viene haciendo, va a fomentar mucho la minería ilegal porque quien desocupa un espacio se la hace al otro y va a llevar a que realmente mucho profesional no tenga la ambición de trabajar en la empresa porque no ve seguridad. Quienes ejercen esta profesión ya se sienten vulnerados. La preocupación es de que nuestra profesión se está viendo vulnerada totalmente porque no hay ninguna seguridad para poder ejercerla y realizar labores de campo ni nada de eso. Algunos argumentan que el ataque se pudo prevenir. La comisión y las comunidades le pidieron al ejército que se alejara, que estuviera pendiente pero lejos y le pidieron que se alejara como a 600 metros más o menos, esa es la información que tengo y la verdad es que si el ejército se hubiera estado a 50 o 100 metros, este insuceso no habría pasado. Con una velatón en el Parque de los Daseos, estudiantes de geología, ingeniería ambiental y minería manifestarán su rechazo.